muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy Miguel estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy bueno vamos a hablar de todas las armas que van a salir en la primera fase de Nathalem estas armas pueden terminar siendo las de la forja o pueden terminar siendo armas que van a sacar como lo han hecho anteriormente de promoción para que usted tire al banner esto ya ha pasado anteriormente pasó en Sumeru pasó también en perdón pasa en Fontaine y pues bueno volverá a pasar ahora en Nathalem puede repito que sean las armas de la forja que no lo creo pero bueno igual son armas normales que pueden sacar de banner lo cual estaría guapo porque ya nos hacen falta algunas nuevas bien tenemos como primer arma el arco de estrellas canción de la flor del éter que en inglés se llama Shatter and Chains el cual de base va a traer 565 de ataque y más 27.6 de ataque además como subestad tiene que por cada miembro del grupo de Nathalem o que tenga un tipo de elemental diferente lo cual lo hace Kot porque no necesariamente vas a usarse con personajes en Nathalem sino abrir abanico para otros dice es tenga un tipo de elemento diferente al del personaje que lo equipa el personaje que lo equipa gana desde un 4.8 hasta un 9.6 de ataque aumentado además cuando hay al menos tres tipos de los personajes antes mencionados es decir que haya tres elementos además del que lo que lo lleva el personaje que lo equipo obtiene desde 24 hasta 48 por ciento de maestría perdón de maestría elemental lo cual viene bastante bien desgraciadamente no trae probabilidad como todo por eso es que son armas normalitas y bueno en este caso se me ocurre que puede hacer que lo use algún personaje que aproveche el ataque vale repito hace rato mencionaba en el primer grabado que uno de los personajes que podría terminar usando esa arma bueno pues era el personaje que salió hace poco con sino que ya era llamado son este caso se llama seto vale podría ser que excepto puede ser uno de los que le saque porcentaje esto debido a que bueno él se ve beneficiado por el ataque y también la maestría como tal vale y obviamente puede combinar diferentes equipos donde puede funcionar bien como segunda arma tenemos la lanza de cuatro estrellas que se llama pacto de manantiales que fluyen o de raibond trail que tiene de base 454 de ataque y 69 punto cero por ciento de defensa lo cual es una burrada sobre todo para cualquier personaje que lo vaya a usar además de ello va a aumentar la defensa esto me imagino que usarán refinamientos el personaje de un 16 hasta un 32 por ciento durante 10 segundos cuando use una habilidad vale en este caso se me ocurre un personaje que pudiera usarlo rápidamente por decirlo que sea de tipo lanza tenemos por aquí al personaje que lleva por nombre de un segundo que lo buscó me olvidé el nombre luego vale por ejemplo en el caso de un jean que es de tipo lanza podría terminar sacándole provecho y obviamente cachina que es la persona que es de la región de perdón de adiós de nat lang vale tenemos el catalizador de cuatro estrellas vale tenemos el catalizador de cuatro estrellas que se llama ecos de la tierra abundante vale o ring o se iba que tiene de base 510 ataque y 41.3 por ciento de hp vale además tiene la habilidad secundaria de que al obtener el efecto de corona forja deja de aluce perdón no tiene el efecto de corona abundante de jade al usar una habilidad la cual cada mil puntos de vida que tenga el personaje aumentará el daño a los ataques normales del personaje que lo equipa en un 0.0.5 hasta perdón hasta un 10 a durante 10 segundos y el daño de ataque normal se puede aumentar de esta manera desde un 16 hasta un 20 por ciento que aquí se me ocurre bueno puede ser que no lo he leído claro esto es su posición puede ser que el caso de mala moalani sea la situación que termine llevando vida o en su caso algún futuro personaje que vaya armado a vida y personajes que pueden sacarle en este caso el provecho tenemos por ejemplo al hasen y al hace perdón tenemos a jubile vale que puede ser una opción por ese 41.3 por ciento vale el personaje que puede sacarle bastante provecho a catalizador pero perdería sobre todo en la habilidad no estoy seguro perdería supongo la pérdida la habilidad de aumentar el daño del ataque normal puesto que niveles no se basa el daño en el ataque normal si no se basa en el daño de la vida y por el otro lado se me ocurre otro personaje que tampoco aprovecharía ese ataque como tal pero sí que aprovecharía ese 41.3 por ciento de hp que podría ser el señorito by you que terminaría sacando ese provecho a la vida del catalizador si es que queremos ponérselo para llegar a esos 50 mil que pide como requisito vale de ahí en fuera no se me ocurre algún otro personaje que vaya a vida que vaya a sacar provecho vale un charlo no no se me ocurre algún otro a ver otro que vida bueno sangón rubíaco com y puede terminar usándose o dps pero tampoco que use mucho ataque básico sangón o milla y de ahí en fuera pues nada no se me ocurre ninguno que pueda terminar usando ese catalizador bien claymore de cuatro estrellas vale se llama juramento del camino verde o el shaker vale tiene 565 de ataque y más 27.6 de ataques y si crisis dije que no probablemente no lo sea vale por eso dije puede ser un personaje futuro porque precisamente no lo he oído dice cuando un miembro del grupo desencadenó una reacción relacionada con piro el daño de la habilidad elemental del personaje que lo equipa aumenta en un 16 20 24 28 hasta un 32 por ciento durante ocho segundos vale este me parece bastante 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 buena arma pero tengo una claymore para el personaje nuevo este caniche o que nicho que se llama pues él si va a aprovechar sobre todo yo creo el ataque porque precisamente va a funcionar con la reacción de quemadura que esa básicamente se basa también en el ataque con lo cual pues bueno ese incremento y sobre todo habla de reacciones con piro que obviamente el es dentro va a estar haciendo esa reacción y creo que si lo ponen con emily pues pues también va a terminar funcionando bastante bien otros personajes que puedan terminar sacándole provecho a esta arma bien tenemos por ejemplo de look con su habilidad me parece interesante sobre todo por el ataque alto pero bueno perdonemos probabilidad de daño crítico vale otro personaje que use su habilidad puede ser rey short a john june se me ocurre en una eula no eula no hay u puede ser otra opción para el ataque hito también puede ser otra opción aunque bueno hay mejores defensivas para él pero por el ataque no funcionaría también cabe puede ser otra opción también que funciona bastante bien vale aunque cabemos mejor a maestría premio fremini no fremini no no había tampoco gaming puede ser otra opción también que tenga una relación con reacción piro gaming también puede ser otra opción vale y obviamente que niche y creo que hasta ahí le paramos porque bueno no hay otros personajes de creemos que puedan llegar a sacarle ese porcentaje bien bien nos vamos con la espada de cuatro estrellas vale la cuadra de cuatro estrellas que se llama misterio de humo de espejo o flamberber blood flute vale tiene 510 de ataque vale con 51.7 por ciento de defensa una burrada de defensa prácticamente la mitad de la defensa de un personaje bien obviamente más un incremento supongo además le va a dar aumento de defensa al personaje desde un 16 hasta un 32 supongo que este será el refinamiento vale con lo cual el refinamiento máximo sería 32 lo cual está bastante bien durante 10 segundos cuando usa una habilidad elemental vale si hablamos de personajes que puedan sacarle el provecho a esta arma vale sobre todo defensivos tenemos de arriba hacia abajo de abajo perdón de arriba hacia abajo del último por ejemplo a chiori pero es un personaje creo que usa bastante la defensa con lo cual le viene bastante bien de ahí nos vamos desde chiori albedo también albedo puede ser un personaje que le saque provecho esta arma no será mejor pero si no tienen por ejemplo la el arma de espina dragón pues puede funcionar y creo que hasta ahí serían los personajes que más provecho le sacarían a esta arma no se me ocurre ningún otro que pueda sacarle por hecho salvo algún personaje futuro que venga de natalán a defender que probablemente pueda ser el personaje este que tiene forma de gato vale se me olvida su nombre que no me lo sé ahorita en este momento vale pero tampoco es importante a futuro pues ya no sabemos si le funciona o no ese personaje bien a partir de aquí creo que ya dejamos todas las armas de cuatro estrellas vienen las dos próximas armas que son las de los nuevos personajes que son kinich y moalani vamos a empezar con la de moalani vale que es un catalizador abusado con esta parte porque es lo que yo les decía que probablemente moalani va a terminar aprovechando su vida vale el catalizador de cinco estrellas que se llama recuerdo acuático o surfing time va a tener 542 de ataque y 88.2 de daño crítico es una burrada este arma vale es una burrada sobre todo ya prácticamente todas ya están viniendo todas las armas de cinco estrellas prácticamente todas están viniendo con daño crítico exagerado vale esa es un daño burral 88 ya se volvió estándar ante de la 30 40 ahora 88 bien nos comenta como segundo subestad que el hp máximo aumentará desde un 20 hasta un 40 por ciento vale y cada 12 cada 12 segundos ocurrirá lo siguiente dentro de los 10 segundos posteriores a usar una habilidad elemental ganará cuatro acumulaciones ya que aquí tendremos que juntar para tener todas las acumulaciones tendremos que juntar aproximadamente 48 segundos mal y gana cuatro acumulaciones de verano abrazador cada acumulación aumenta el daño del ataque normal de 12 hasta 24 por ciento y durante esta duración cada 1.5 segundos después de que un ataque normal golpea un enemigo eliminará una acumulación una vez cada 1.5 segundos después de desencadenar una reacción de vaporizado aquí ya nos está encasillando a mola a moalani vale cuidado con este apartado porque ya nos pueden meter a moalani en esa situación de vaporizado en un oponente agrega una acumulación máximo cuatro acumulaciones ya que básicamente nos está diciendo que moalani va a llevar uno de dos va a llevar incremento de vida y algo tendrán que ver su incremento de vida vale además la reacción es a vaporizados con lo cual obviamente el equipo de moalani probablemente termine siendo con algunos personajes de fuego así que cuidado ya nos habían comentado esto en algo y que anterior pero bueno esta claymore de cinco estrellas vale esta es la de que mich la del tipo verde que parece kazuha vale se llama casa turquesa dice o mountain king fan el amor fue la montaña colmillo del rey o el rey colmillo de montaña bueno si bien en fin tiene 608 de ataque bastante normal y yo no tan alto normalmente la más alta creo que es de 700 pero 608 está bien tiene 33.1 de crítica al red lo cual es normal para personajes de ese tipo que pegan bastante no le pueden poner 88 porque se van a ir de fiesta y sobre todo ese crítico el rey más el que tiene estaríamos hablando de que prácticamente el personaje tendría 37 de problema crítico si lleva su arma que realmente te dejaría 13 para ponerle entre los cinco artefactos fácil y ponerle los demás a daño crítico llegar a unos 250 de facilito vale como subestar nos dice que gana una comunicación de favor de canopy y de acá no les dije es cierto antes de continuar esto no les dije que personajes podrían terminar usando esto vale que sean de vida que lleven vida y que hagan ataques básicos vamos a ver rápidamente buscando la tabla vale que sean de catalizador vamos a buscar el catalizador personajes que vayan a vida y obviamente moalani que es la base que otro personaje a vida niveles puede ser otra opción también no usa básicos porque no los usa tantos pero es 88 le viene bastante bien really really se usa básicos así que cuidado vale a really le puede terminar sirviendo eso y obviamente quizás lo único que perdería sería lo de ah no pero no porque tendría que ser vaporizado así que no es que no tampoco vale entonces tendrían que ser solamente de agua para cocomi puede ser una opción pero obviamente el año crítico no le va a servir vale mona podría ser una opción ahora tú es su ayudante aprovecha la vida pero tampoco es que sea la gran cosa vale pero el 88 por ciento de año crítico si es bueno y bárbara también podría ser otra opción pero creo que está ahí y no hay más y creo que son malas opciones como tal vale así que no paso de ello bien y claymore de 5 ya nos quedamos aquí nos dice que gana una acumulación de favor de canopy recuerden que este canopy vale es el muñequito que va con el personaje o eso se va a entender va con el personaje de que nicho vale o eso entendí la última vez que hablaron de ello vale el favor de canopy después de golpear a un oponente con una habilidad elemental que esto lo hace muchísimo y nicho esto se puede activar una vez cada punto 0 5 segundos sean prácticamente siempre que pega y más o menos pega a esa velocidad después de que un miembro del grupo cercano desencantar una reacción ardiente o burguión el personaje que lo equipe ganará tres acumulaciones este efecto a su vez se puede activar una vez cada dos segundos y se puede activar incluso cuando el personaje está fuera del campo favor de canopy es lo que hace el favor de canopy básicamente el daño de la habilidad elemental y explosión aumenta desde un 10 por ciento hasta un 20 por ciento durante seis segundos hasta un máximo de seis que obviamente lo que decía de cada dos segundos de tres acumulaciones y obviamente se puede activar dos veces cada pila se cuenta cada acumulación se cuenta de forma independiente o sea que básicamente puede llegar hasta un 40 por ciento más de daño así que cuidado con la habilidad bueno chicos esto han sido las armas que personajes podrían sacarle provecho a esta a esta arma nuevamente nos vienen a limitar para burguión prácticamente serían personajes que o sean de fuego o sean de dentro cuáles serían estos vale espada claymore obviamente tenemos varios y lo puede ser uno de ellos lo cual le viene bastante bien para aumentar su daño de ataque además de se crítica al rey compensa creo la falta de crítico que le faltaba a dilu que permite que pueda llevar más daño crítico en el casco con lo cual viene bastante bien de ella no bueno puede llevar la de ella pero no es como que le venga también igual se acumula fuera del campo está bastante bien puede ser que de ella la lleven en un momento pero tampoco no es la mejor opción cabe también puede ser una opción para llevar esta arma si lo llevas a burguión pero normalmente se usa con agua así que lo dudo gaming también con otra opción buena y por último que nicho y sería la mejor opción que obviamente por la relación que él tiene con ese elemento y si es cada base pero por ejemplo se escala a probabilidad 30 que no sé cuánto que tiene de look vale vamos a checarlo repito para el vídeo vale que si lo active de look tiene como de base de base tiene 19 y 30 pues ya 19 y 30 como eso tranquilamente llega al 50% ya no vale poner un casco de daño crítico y se acabó el asunto así que también le funciona bueno chicos espero haya servido esta información no les puedo repito mostrar las armas al completo porque obviamente me pueden pegar por ahí ya saben lo de siempre y pues espero que les sirva esta información para darse idea de quién le podría servir estas armas la foto la pueden encontrar les voy a dejar el link en la descripción si quieren ver la foto de las armas hay unas armas guapísimas los diseños son bastante bonitos bastante coloniales bastante mesoamericanos al menos las armas si se parecen vale a armas mesoamericanas entre comillas con el toque de jenshin como siempre hoy chicos os dejo por aquí espero haya observado este vídeo y nos vemos en la próxima bye